Hay muchas razones para no entregarme He enterado esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenza Ni en falta de amor Es que tú has llegado Más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura El fuego de mi corazón Una es por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Por su amor Una es por eso Dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas De pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas De beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada En tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas De ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante Y cuerpo excitante Soy una mujer Que ama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte Por su amor Sincronización Gracias.